¡Vamos! 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 Gracias. Y el libro Celestal, que es buenísimo, lo tenéis el libro, bueno, es buenísimo y con las figuras, se entiende perfectamente. Para niños, sí, 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 pero bueno, pero es genial, vamos, es muy… Se entiende todo perfectamente, con los dibujos se entiende todo perfectamente, es un muy buen libro. Bueno, esto es una neurona, bueno, las partes de la neurona, el soma o el cuerpo, que es la parte central con el núcleo, después están el árbol dendrítico con las dendritas, que son las prolongaciones más cortitas y con sus espinas dendríticas, y después la prolongación más larga es el asón. Vale, pues las sinapsis pueden ser, las más frecuentes son entre el axón y las dendritas de la otra neurona, pero también puede ser sinapsis axosomáticas, entre el axón y el soma o el cuerpo, o axo-axónicas, entre dos axones, vale, pero las más frecuentes son axodendríticas, vale. Vale, pues aquí tenemos la sinapsis, la neurona presináptica, vale, de donde viene la información, y abajo la neurona postsináptica, a donde va la información. El espacio entre la neurona presináptica y la postsináptica es la hendidura sináptica, vale, y las vesículas sinápticas que están en la neurona presináptica es donde se almacenan los neurotransmisores, que se liberarán cuando se ocurra la neurotransmisión, vale, bien, si no, esto más o menos es fácil, bueno, si tenéis alguna duda me lo decís. Vale, pues la neurotransmisión sináptica clásica, o sea, la más frecuente y la que vamos a ver, se llama clásica o anterógrada, vale, que va para adelante, que va desde la neurona presináptica a la postsináptica, entonces, así un esquema básico, fácil, hay una estimulación en la neurona presináptica, vale, se produce un impulso eléctrico que va hacia el terminal axónico, o sea, hacia la sol, este impulso se transforma en mensajeros químicos, en los neurotransmisores, que se liberan y estimulan los receptores de la neurona postsináptica. Vale, o sea, un impulso eléctrico desde la presináptica va por el axón, al llegar al terminal axónico en la zona de la sinapsis, se liberan los mensajeros químicos, que son los neurotransmisores, y interactúan con los receptores de la postsináptica, vale, esto sería la neurotransmisión clásica o anterógrada. Después también existe la neurotransmisión retrógrada, pero que, bueno, luego no la vamos a ver, pero sería al revés, que va de la postsináptica hacia arriba, hacia la presináptica, vale, en vez de ir de presináptica a post, pues es al revés. Y después también está la neurotransmisión por volumen, que se da cuando se liberan los neurotransmisores, pero no se unen a los receptores que hay en esa sinapsis, sino que se difunden por los alrededores y van a otros receptores cercanos, pero no de la propia sinapsis, esta sería neurotransmisión por volumen, pero tampoco la vamos a ver después. La que vamos a ver es esta, la clásica, vale. Vale, una vez ya los neurotransmisores pasan a la neurona postsináptica, pues pueden unirse a varios tipos de receptores, vale. Los neurotransmisores serían el primer mensajero, vale, y pueden unirse a receptores unidos a proteína G, que después veremos con más detalle, vale, y una vez unidos forman un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, que activa un tercer mensajero, la proteína quinasa A, que lo que hace es fosforilar, o sea, añadir un grupo fosfato, PO4, a la proteína llamada ligada al elemento de respuesta del AMP cíclico, y esto lo que hace es, ya está dentro del núcleo celular y activa determinados genes, vale, para producir alguna función, vale. Después, los neurotransmisores también se pueden unir a canales iónicos, vale, y estos funcionan, que cuando se une el neurotransmisor, se permite el paso, que después también veremos, de iones de calcio, vale, que activan la proteína calcio, la quinasa calcio-calmodulina, que es esta de aquí, y también fosforila, la misma proteína que activa genes, vale. Eso no hay que saberlo, pero para que tengáis una idea un poco, pues también hay hormonas que pueden actuar de primer mensajero, que pueden atravesar la membrana de la neurona y encuentran su receptor en el citoplasma, forman el complejo receptor nuclear-hormona y pasa al núcleo y también activa determinados genes. Vale, y después también neurotrofinas pueden activar otra serie de quinasas, con estos nombres tan raros, que también interaccionarían o activarían genes del núcleo, vale. O sea, se produce la transmisión en la sinapsis, una vez liberados los neurotransmisores, se unen a los receptores o bien atravesan la membrana y ahí se produce una serie de mensajeros, que es como una cadena de mensajes, y llega al núcleo donde se activan o inactivan genes para producir una determinada función. Esto no lo tenéis que saber de memoria, pero está bien tenerlo para cuando vayas estudiando los otros temas, si no sabéis de qué va la cosa, pues lo leéis, lo miráis y ya os enteráis. Después, los neurotransmisores que vamos a ver aquí en los capítulos son los que se dirigen a los fármacos psicotrópicos, los que vamos a ver con más frecuencia son la serotonina, que se escribe 5-HT, la norepinefrina o noradrenalina, NE, y la dopamina, DA, estas son monoaminas, vale. Si hablamos de monoaminas son estas tres, serotonina, noradrenalina y dopamina. Después también está la cetilcolina, ACH, el glutamato, GLU y el ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA. Estos son los neurotransmisores que aparecerán durante el libro, bueno, en el libro, vale. Después, los transportadores, hay de dos tipos, los presinápticos, lo que hacen es, bueno, están en la neurona presináptica y lo que hacen es recaptar las monaminas o los neurotransmisores, vale, es la bomba, a veces aparece con el nombre de bomba de recaptación, vale. Y está el transportador de serotonina, se llama SERT, o sea, T de transportador, SER, serotonina, transportador de norepinefrina, NET, transportador de dopamina, DAT, y transportador de aminoácidos citatorio, que es el glutamato, E-A-A-T, vale. En vez de poner GLUT, pues ponen E-A-A-T, vale. Y esto también saldrá bastante. Y después están los transportadores vesiculares, de vesícula, que son los que empaquetan los neurotransmisores dentro de las vesículas sinápticas, vale. Y está el transportador vesicular de monaminas, que sería de los 3, de serotonina, norepinefrina y dopamina, V-MAT, vale, V de vesicular, T de transportador y E-A de monamina. Después el transportador vesicular de acetircolina y el transportador vesicular de glutamato, vale. Los dibujitos están como bolsitas, ¿no? Y las demás están como que le estás haciendo. No, es que es muy chulo, los dibujitos son muy chulos. No, no, es que se te queda todo muy bien porque se entiende perfectamente. Hay mucha letra, pero después miras los dibujos y se entiende perfectamente. Vale, los receptores acoplados a proteína G, que habíamos dicho antes, pues la estructura sería esta. Bueno, aquí en verde es el primer mensajero, el neurotransmisor. Después está el receptor, una proteína G y una enzima, ¿vale? Entonces, cuando el neurotransmisor se une aquí, que se encaja aquí, que tiene la misma forma, como un puzzle, se encaja, ¿vale? Pues cambia la conformación del receptor y permite que la proteína G se una al receptor, ¿vale? Y una vez que la proteína G se una al receptor, permite que se una finalmente esta enzima, ¿vale? Y cuando ya está todo unido, se produce el segundo mensajero, ¿vale? Y después se va ya la rueda de mensajeros, ¿vale? Vale, después, a estos receptores hay diferentes tipos de interacciones con los neurotransmisores. O sea, el neurotransmisor puede ser un agonista, ¿vale? Cuando es un agonista, la transducción de señal será máxima, ¿vale? Irá a tope. Si se une un neurotransmisor agonista, la transducción, la señal irá a tope. Después está un agonista parcial, ¿vale? La transducción de señal estaría disminuida respecto a los agonistas totales, ¿vale? Si he puesto tres flechitas como máximo, pues aquí serían dos, ¿vale? Un poquito menos de señal, ¿vale? Después, que aquí puede crear confusión. O sea, agonista, agonista parcial. Después, el agonista inverso son los que bloquean a los agonistas, ¿vale? E incluso reducen la señal en ausencia de agonistas. O sea, lo contrario, de agonista no es el antagonista, como parecería. Lo contrario, el agonista es el agonista inverso, ¿vale? Si la neurona está en reposo, o sea, cuando está en reposo sí que hay un poquito de señal, no es que esté a cero, ¿vale? Si está en reposo y hay un agonista inverso, lo bloquea del todo. Y si hay un agonista, el agonista inverso, pues disminuye su señal, ¿vale? Y después, el antagonista solo reduce la transducción en presencia de un agonista. O sea, si hay un antagonista solo, sin nada más, no pasa nada, se queda igual. Si hay un agonista y la señal está al máximo, pues la reduciría, en vez de tres flechas, una flecha, ¿vale? Y si hubiera un agonista inverso, que habría bloqueado la señal, el antagonista lo desbloquea. Creo que hay una, la siguiente diapositiva. Sí, aquí se ve mejor. Mira, el amarillo, ¿lo veis el color es? Mira, el amarillo sería sin agonista, con nada o con un antagonista, ¿vale? Que hay un poquito de señal, ¿vale? Hay un segundo mensajero, pero solo hay uno, o sea, hay un poco de señal. Sería como, se llama actividad constitutiva, o sea, que sería como la línea base, ¿vale? Que hay un poquito de señal. Si añadimos un agonista parcial, la señal aumenta un poco, ¿vale? Ya sé, aquí hay dos segundos mensajeros. Si se añade un agonista total, pues la señal es mucho mayor, ¿vale? Y si hay un agonista inverso, se bloquea del todo. ¿Se entiende? Porque puede ser un poco lioso lo del antagonista. O sea, el antagonista hace que esté en la línea base. Si hay un agonista inverso, vuelve a la línea base. Ah, vale, no, no es agonista, o sea, no pasa a ser... No más, no, el antagonista por sí mismo mantiene la línea base, si solo está él. Si hay un agonista inverso que estaba bloqueando, pues devuelve a la línea base. Si hay un agonista que estaba al máximo, pues baja otra vez a la línea base. O sea, mantiene la línea base. Al agonista lo baja y al agonista inverso lo sube. Vale, pero no os confundáis que antagonista no es el que bloquea, ¿vale? El que bloquea sería el agonista inverso. Estas son señales químicas, o sea, no me... Sí, claro, sí, sí. Y el agonista es... también se llama agonista total, ¿vale? El agonista total, el agonista parcial, el agonista inverso. A ver, el agonista inverso es el único que bloquea, sí. Si el agonista inverso bloquea del todo y el antagonista en presencia de un agonista total, pues disminuye la señal, pero no lo bloquea, simplemente lo disminuye. Y si hubiera un agonista y aparece un agonista total y aparece un agonista parcial, pues también se bajaría la señal. ¿Vale? Este concepto es súper importante, ¿no? Sí. Porque este... Sí, es importante. ¿Todo el agonista es el agonista o el agonista? Bueno, para la asignatura igual no mucho, digo más para el día a día, para manejar los fármacos en el día a día sí que es importante. Pero no sé si sale mucho el concepto en el libro, pero bueno, que lo sepáis. Gracias. Para los antipsicóticos sí que sale. Después, los otros tipos de canales son los canales iónicos, los otros tipos de receptores. Habían los receptores asociados, ligados a proteína G y los receptores de canales iónicos. Que regulan el paso de los iones, calcio, sodio, cloruro y potasio. Y hay dos tipos. Los regulados por ligandos o receptores ionotrópicos, que se abren por neurotransmisores. O sea, cuando se unen los neurotransmisores se abre el canal, que ahora veremos. O los canales sensibles a voltaje, que se abren por la carga iónica o el voltaje de la membrana. Según cambie el potencial de membrana, pues están abiertos o están cerrados. Y hay también de sodio, de calcio y de potasio. Vamos a verlos. El canal iónico, regulado por ligando. Bueno, este tiene cinco subunidades. Hay otras de cuatro, de tres. Por ejemplo, esta que tiene esta forma. O sea, cuatro regiones transmembranas. Transmembranas significa que están incrustadas en la membrana. Pues forman una subunidad. Y cuatro, cinco subunidades, porque este es pentamérico. Se unen alrededor y forman un canal, dejando un canal dentro. Y esto es el canal iónico. Y el canal de dentro es por donde pasan los iones. Y aquí también funciona lo de agonismo y antagonismo. Por ejemplo, aquí. A ver si aquí se entiende mejor. En la primera de la izquierda no hay asociado ningún neurotransmisor. Entonces, hay un poquito de señal, ¿vale? Estos dos como los pajaritos, ¿vale? Después, arriba a la derecha hay asociado unido un antagonista. ¿Vale? Pero como no hay nadie más, no hay ningún agonista, pues no pasa nada. Sigue la misma señal de base. ¿Vale? Después, abajo a la izquierda hay un agonista, ¿vale? El antagonista no está unido abajo, ¿eh? Está solo el agonista. Entonces, la señal es mayor, ¿vale? Entra más iones. Y en el de abajo a la derecha está el agonista, pero el antagonista le quita el sitio y vuelve a la señal de base. ¿Vale? Igual aquí se ve mejor que antes. ¿Vale? ¿Vale? Y después también está el concepto, esto también sale, de modulación alostérica, ¿vale? Que puede ser positiva o negativa, ¿vale? Esto es que hay unos ligandos, ligando es una sustancia que se une, puede ser neurotransmisor o otra cosa. Entonces, un modulador alostérico es un ligando que se une a otro sitio distinto al del neurotransmisor, ¿vale? Aquí en la izquierda el neurotransmisor se une aquí arriba, ¿vale? Aquí. Y entonces el modulador alostérico se une aquí en medio, ¿vale? Que es el sitio de unión del modulador, ¿vale? Puede ser un modulador positivo o negativo, ¿vale? En el de la izquierda no hay neurotransmisor, no hay nada, pues está en la señal en basal, ¿vale? En medio hay un neurotransmisor, que debe ser un agonista porque sí que hay mucha señal, ¿vale? Y en el de la derecha se ha unido un modulador alostérico positivo, ¿vale? Como es positivo, lo que hace este modulador es aumentar todavía más la señal que había, ¿vale? Pero solo actúa si hay un neurotransmisor. Si se hubiera unido solo el modulador alostérico no hubiera hecho nada, ¿vale? Solo incrementa la señal cuando hay unido el neurotransmisor, ¿vale? Esto es el modulador alostérico positivo, ¿vale? Y el negativo lo que hace es el contrario. Hay un neurotransmisor con señal, si se une el negativo, pues bloquea la señal, ¿vale? Esto es un receptor que está incrustado en la membrana. A ver, no sé cuál era la diapositiva. Mira, he acertado la diapositiva. Esta es la neurona postsináptica, la membrana, citoplasma y núcleo. Y esto está transmembrana, porque esto es la hendidura sináptica y arriba estaría la neurona presináptica, ¿vale? Que libera los neurotransmisores y se unen a los receptores de la neurona postsináptica. Sí, sí. Y aquí se une el neurotransmisor y permite la entrada de los iones, ¿vale? Y lo del modulador es fácil. Sí, el modulador es como negativo, el neurotransmisor... Bloquea. Pero sí que es importante que el neurotransmisor... Perdón, el modulador... Sea negativo. No, que no funciona si no hay ningún neurotransmisor. Sí. ¿Vale? El positivo aumenta la señal y el negativo bloquea. Pero si no hay neurotransmisor, pues no hace nada, no sirve de nada, ¿vale? Igual que el antagonista, si no hay otro neurotransmisor, no sirve de nada. ¿Vale? Vale, a ver si hay algo más. Bueno, después los canales iónicos sensibles a voltaje son los que dependen del potencial de acción de la membrana, están abiertos o están cerrados, ¿vale? Los de sodio permiten la propagación del potencial de acción a lo largo de la sesión, que ahora lo veremos. Y los de calcio lo que hacen es que las vesículas se fusionen con la membrana presináptica y liberen los neurotransmisores. ¿Vale? Y a ver si aquí lo se ve un poquito mejor. Vale, bueno, esto sería una neurona, dos neuronas, ¿vale? Y aquí en medio la sinapsis, pero a ver si se puede ver un poquito más grande. Uy, ahora le he liado. Ahora le he liado. No es con las barras. Con las barras de abajo y del lado. ¿Las barras de abajo o del lado? Sí, si le das al sumo otra vez para que sea más grande. ¿Dónde estamos? Ahí, ahí. Doble tamaño. ¿Y ahora abajo? Ah, vale, claro, 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 claro. Claro, sí, sí. Claro. Bueno, la neurona sería la presináptica, ¿vale? Que ella ya recibe, porque claro, toda neurona es presináptica y posináptica, claro. Con sus dendritas ha recibido una señal, ¿vale? Ha habido la transducción, todo. Y el potencial de acción va bajando a través del axón, o sea, la señal, claro, porque hay señal eléctrica a través del potencial de acción. Y después, señal química, que es con la liberación de los neurotransmisores. Entonces, la señal eléctrica, que es el potencial de acción, va bajando hacia abajo gracias a estos conos, que son los canales de sodio sensibles a voltaje. Es claro, sería todo explicar el potencial de acción, que es un poquito complicado el rollo, pero bueno, así simple, es que el sodio, cuando el sodio entra en la neurona, pues se va produciendo el potencial de acción y la señal va bajando. Cuando llega a la sinapsis, se abre el potencial del canal de calcio sensible a voltaje, que sería este otro cono de aquí, que permitiría abrir que las vesículas sinápticas se fusionaran con la membrana y liberaran el neurotransmisor. O sea, a través de la son, la señal eléctrica va bajando gracias a los canales de sodio sensibles a voltaje, que permiten entrar sodio dentro del axón. Va bajando la señal, va bajando la señal, va bajando la señal, ahí llegará la sinapsis, el canal de calcio permite entrar calcio y eso hace que las vesículas se fusionen con la membrana y liberen los neurotransmisores. Bueno, ya está, es la última. Bueno, lo que iba a decir finalmente, bueno, es esto. El neurotransmisor, bueno, es que ya se ha acabado, el neurotransmisor ya sería la neurona posináptica, ya sería todo lo que hemos ido viendo. Gracias. Bueno, esto era todo, menos mal que me ha pegado al final del todo. Vale, pues la próxima clase, que es el martes que viene, el día 15, veremos el tema 4, ¿vale? Que es de psicosis y esquizofrenia. A ver si me he recuperado. Venga. 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 Venga.